Estamos recién comenzando el diario que te pide para abajo. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Eso es porque de ahora en adelante, el control de tu cuerpo y tu mente, lo tengo yo. Te advierto, lo que vas a escuchar es altamente adictivo y su efecto no es reversible. No trates de contrarrestarlo, será inútil. Mejor, déjalo fluir. ¡Atención! ¡Mucha atención! Es un espectáculo totalmente vivo. Aquí está. DJ, 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 DJ. ¡Exto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!